Saludos amigos coleccionistas de monedas. Por aquí estamos viendo unas hermosas monedas que están en subasta en Heritage Auction. De esas monedas de plata que al parecer en el 1959, después que la dictadura comunista cogió el poder, las personas de buena voluntad querían irse de la isla, pero el gobierno no dejaba que se llevaran consigo la plata y el oro. ¿Y qué hicieron? Decidieron esconderla debajo de los pisos en botijas, en matas cerca de sus casas como matas de framboyán y otras en cuevas. Así como les cuento. Esas monedas hoy en día han sido encontradas por otras personas, las cuales las ponen a las ventas o se quedan con ellas por problemas de nostalgia, cambiando su vida a un estatus un poquito más alto ya que valen mucho dinero. Estas monedas están subastadas en Heritage Auction. Vamos a estar viendo el precio de las mismas e información valiosa sobre dichas monedas. Acompáñame y seguimos con más. Bienvenidos a los coleccionistas de monedas. ¿Cómo les contaba? Nuestros familiares pensaron que en seis meses se caería el castrismo y regresarían a Cuba a buscar sus monedas, sus riquezas en plata y en oro. Pues no, esas monedas son las que tenemos delante de nosotros y como este grandioso peso de 1898 con la joven Leonor Molina al frente. Una moneda muy buscada por mucho, una moneda bien escasa, solamente se hicieron mil ejemplares de las mismas y conseguirla en buen estado es muy, muy, muy complicado. El precio varía desde los mil dólares hacia arriba, así como les cuento. Esta está en un grado de EU50 por la casa registradora de NGC. Una moneda, como les dije anteriormente, muy buena, muy hermosa. Y miren el precio, ya va por mil dólares y le falta un día. Yo pronostigo que llegará a unos mil quinientos, dos mil dólares dicha moneda. Si les gusta esta información, les aconsejo que se suscriban y me dejen sus comentarios sobre dicha moneda de Leonor Molina. Hermosa joven de 16. Y como usted ha de saber, esta es la más buscada de todas las monedas de Cuba. El ABC de 1937. Mire la condición de dicha moneda. Les aconsejo que le tire un screenshot para que vea qué calidad de moneda. Y en este grado MS63 por la casa NGC. Es una moneda bastante querida por muchos coleccionistas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un álbum que tiene ese espacio vacío que le falta a dicha moneda? Ya va por mil trescientos cincuenta dólares y le faltan todavía veinte días para que esta moneda se acabe de vender y llegue a su destino final. Una moneda hermosa de aquellas que se cayeron en el barco que iban a desmandarlas a derretir para hacer los pesos. Esta moneda es bastante gustada. Y seguimos con esta hermosa moneda de Cuba. También bastante gustada por todo. Yo le puedo decir que yo tengo la mía en la colección. Y está bien desgastada. En este grado es bien difícil encontrar. Mil novecientos dieciséis. Veinte centavos. Veinte gramos de plata. Noventa por ciento plata. Mira el reverso de dicha moneda. Como se le ve la estrella. Como se ven todos los detalles. Cosas bien importantes a tener a la hora de mandar a certificar dicha moneda. El precio va bastante alto. Lo cual me llamó la atención. Y decidí buscar en NGC. Cuántas monedas de veinte centavos en este grado habían en meses sesenta y cinco. Solamente hay cuatro y una con un grado más alto. Lo cual es una moneda bastante deseada. Esto trae consigo el precio de la moneda. Que faltan veinte días para que se cierre dicha subastia por cuatrocientos diez dólares. Yo me imagino que se monte por encima de mil sin problema de ningún tipo. Así como les cuento. Y ahora seguimos con una moneda que también está bastante desgastada en nuestros álbumes. Que esta de mil novecientos quince son cuarenta centavos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esta moneda desgastada? Pasada por el malecón arreindada de un almendrón. Cuarenta centavos. Una moneda bastante difícil de encontrar en un grado alto. Está el alto relieve y el bajo relieve de la moneda. Lo cual trae una diferencia bastante alta en precio. Este es un MS64. High Relief. Mil novecientos quince cuarenta centavos. Miren que hermosura de moneda. Chequee bien por si tiene una SIPA que la mande a certificar. Y tenga un grado de también alto como este. Doscientos diez dólares. Yo me imagino que esta moneda faltando un día. Tal vez llegue a trescientos, cuatrocientos dólares. Pero me parece que es demasiado. Y pues si amigos, hemos terminado con este video. Mire cuatro monedas ejemplares que hemos visto que estarán en subasta en Heretex Auction. Si quieres otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase. Comparte el video. Me ha gustado. Muy bien. Solo. Me ha gustado.